Aunque indicaron que no es un tema nuevo, Circe Almanzar de la Asociación de Industrias y el rector de UNIVE, Julio Amado Castaño Guzmán, entienden que debe de ponerse de atención a la corrupción para evitar que la competitividad siga afectada. Nosotros hemos tomado muchos controles administrativos como país para que las compras gubernamentales se rígan por un procedimiento, tal como lo indicó la ley de compras a raíz del acuerdo de libre comercio con el Estados Unidos, el Derecafta, pero al parecer eso no ha sido suficiente. Y se ha convertido en una práctica natural, aspiracional en mucha gente, lo cual nosotros tenemos que reflexionar y replantear al país. Opinión parecida tiene el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Definitivamente el último año ha sido un año marcado por muchos sucesos que sin lugar a dudas han incidido en esta percepción. Dentro de las acciones que el sector privado propone para acabar con la corrupción está que la justicia funcione. Y es que consideran que hasta que no haya consecuencias habrá quienes violen los procedimientos en perjuicio de la transparencia y la seguridad jurídica. Creo que debemos ser más ágiles a la hora de someter a la justicia a los involucrados, pero también el castigo para que esto sirva de ejemplo a la sociedad. Existen los mecanismos, existen las instituciones a cargo de todo lo que tiene que ver el establecimiento de un régimen de consecuencias. Con relación a la posición del país en el informe de competitividad del Foro Económico Mundial que sitúa en el lugar 123 de 138 países a la nación, citado por Copley, el director del Consejo Nacional de la Competitividad aseguró que con las 24 líneas de acción del Plan de Competitividad mejorará la percepción que en esa materia tiene el país. Y hay un compromiso del gobierno dominicano que es reconocido por él y de hecho este foro que celebra hoy el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para la educación superior del futuro es parte de esa visión y de ese esfuerzo que se viene desarrollando. En los próximos días habrán noticias importantes vinculadas a la agenda de competitividad. Aguilda González, Informativos de Antillas.